bueno pues aquí estamos para hacer otro review más para mí a lo que tengo puntocom en esta ocasión tenemos el review unboxing y botones para el modelo que tienes en pantalla el h 9500 s 4 vale h 9500 bueno hay otro teléfono que es el el ero 9500 que es el más conocido como feta p 900 vale de zopo y hay otro que se llama igual que es ese no yo lo llamo h 9500 s 4 porque está imitando el s 4 5 pulgadas no 5,3 como tenía el otro y para distinguirlos por lo llamo así de acuerdo en este review unboxing y botones lo que vamos a ver van a ser dos secciones la primera va a ser el contenido de la caja y la segunda pues es las explicaciones de dónde está el botoncito donde para qué vale esto de aquí estos botones cómo se quita la tapa trasera cómo se quita la batería y todas esas cositas que tienen el teléfono a nivel de botonera y de meter cosas de acuerdo no quiero empezar este vídeo no sin antes recordarte que este teléfono lo puedes encontrar y comprar en mira lo que tengo puntocom comprar solamente si vives en españa o en portugal si no no te lo van a vender si lo compras viviendo en estos dos países o en uno de ellos mejor dicho pues en los casos de envío son totalmente gratuitos en 24 o 48 horas lo tendrás en tu domicilio garantía española de acuerdo bueno pues vamos a empezar por el contenido de la caja aquí tenemos nuestra cajita con el teléfono vale lo quitamos la abrimos mejor dicho vendría aquí el teléfono pero claro como ya lo tenemos fuera pues no viene ahí está clarísimo dentro encontraríamos bueno para empezar dos baterías de 2600 mil amperios estoy viendo ahí una ya está introducida porque la tengo en el teléfono evidentemente no va no se va a ver tendríamos un cable blanco en esta ocasión es blanco puede ser negro el que tú recibas claro blanco cable usb aquí un cargador usb de acuerdo aquí tendríamos unos casquitos para de manos libres para hablar por teléfono y para escuchar la música de acuerdo con este vídeo son dos de acuerdo y dentro tendríamos pues un manual de instrucciones totalmente en inglés y un protector de pantalla adicional bueno viene con uno de fábrica como estáis viendo lo veis aquí viene aquí bueno es protector así que bien con otro de acuerdo por así decirlo no tiene más historia vamos a dejar esto todo adentro para que no nos moleste ponemos aquí lo ponemos acá por aquí por aquí pum pam pum fuera ahora sí fuera ahí se queda bien pues vámonos con el teléfono y en el teléfono lo que vamos a enseñaros es lo primero que vamos a hacer es enseñaros a abrir la tapadera trasera mira aquí tenemos una ranurita yo recomiendo si no tenéis uñas es mi caso que yo tengo las uñas recién cortadas y ahora mismo es imposible abrirlo para mí pero si no tenéis uñas yo os recomiendo una tarjetita por ejemplo la tarjeta sim si no tenéis una tarjeta no tenéis hacer lo con la tarjeta sim bueno pues una tarjeta de crédito de acuerdo pero tener en cuenta que plástico con plástico no le metáis el destornillador ahí no 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 el metal con el plástico vence el metal y revienta el plástico está clarísimo así que vamos a meterlo vamos a meterle la tarjeta la esquina lo veis cómo sale no cuesta mucho lo vais abriendo uniformemente lo veis así como yo estoy haciéndolo lo veis tiquitaca tiquitaca hasta que ya le podéis meter los deditos de acuerdo bien pues ya le podemos meter los dedos y lo vamos abriendo uniformemente ya lo tenemos fuera vamos a quitar la tarjeta sim y vamos a quitar la batería para quitar la batería aquí veis que hay un ejercicio lo mismo si no tenéis uñas o no queréis abrirlo así pues con una tarjetita le pegáis un tironcito esto es más fácil no tiene mucha más historia la batería es más sencilla lo bajamos para abajo no quiero enseñar los emails del teléfono y aquí tenemos el modelo veis h 9500 vale bien lo que nos interesa a nosotros es pues esto esta sería la tarjeta sin 1 y está la tarjeta sin 2 y está la micro sd aquí se le metería aquí tenéis el dibujito de la micro sd como debe ir lo veis así con los contactos hacia abajo y mirando hacia arriba los contactos y las mi las tarjetas sin esta sería la micro sd ya están las tarjetas sin pues esto sería así lo pone aquí también la posición lo veis ahí el dibujo ahí lo tenéis el dibujito lo veis sala esquina tiene que estar cortada hacia la derecha hacia abajo no abajo y hacia la derecha bien pues así es como se tiene que meter lo estáis viendo una y otra de acuerdo las dos son idénticas de meter luego para poner la batería otra vez en su sitio veis los polos pues los polos tienen o sea más y menos tiene que estar mirando hacia arriba si le damos la vuelta a la batería también lo tiene bueno en fin pues tiene que ser contactos con contactos no veis que coincidan de acuerdo pues así lo metemos y punto ahora para cerrar la la tapadera trasera si antes lo hemos abierto de arriba hacia de arriba hacia abajo si vamos a cerrarlo de abajo hacia arriba y uniformemente de acuerdo vamos a ponerlo y lo cerramos uniforme lo veis clic 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 verificamos que esté todo bien cerrado y le podemos dar la vuertecita bueno antes de darle la vuelta os voy a explicar lo de atrás mirad aquí tenemos el led flash vale aquí tenemos la cámara trasera aquí tenemos el altavoz de manos libres del teléfono de acuerdo si le damos la vuelta en el frontal tenemos pues la pantalla de 5 pulgadas pulgadas hd y todas esas cositas aquí tenemos los sensores de luz y de proximidad aquí tenemos la cámara delantera aquí tenemos el altavoz que se pega a la oreja de toda la vida aquí tendremos los botones de función no se ven estos dos que hay aquí pero que hay dos botones aquí hay un botón y aquí otro botón son táctiles estos dos y funcionan cuando el teléfono está encendido bueno los tres funcionan cuando está el teléfono encendido pero se ven se ven iluminados este sería el botón de inicio el del centro este sería el botón de retorno aquí estaría y aquí estaría el botón de menú de acuerdo en el lado izquierdo tenemos el altavoz o sea perdón los botones de volumen más y volumen menos en el lado derecho tendríamos el botón de encendido y apagado del teléfono en el caso estar encendido sería el botón de bloqueo y de desbloqueo vale bien abajo tendríamos la entrada para el mini usb estándar aquí tendríamos el orificio para las llamadas de teléfono para grabaciones de vídeo y grabaciones de voz de acuerdo y aquí arriba tendríamos la entrada de los auriculares manos libres ya lo sabéis que son de 3,5 milímetros bueno pues yo creo que hasta aquí va a ser este review unboxing y botones para el modelo que tienes en pantalla el s perdón ese no el h 9500 s 4 me voy a despedir no sin antes recordarte que este teléfono lo puedes encontrar en mira lo que tengo puntocom y encontrar y además lo podrás comprar en mira lo que tengo puntocom siempre y cuando que vivas en españa o en portugal si vives en estos dos países si te interesa comprar el teléfono recuerda que los gastos de envío son totalmente gratuitos en 24 o 48 horas lo tendrás en tu domicilio ojo ojo que puede ser que lo pidas el viernes y lo recibas el lunes y dirás oye pues 24 48 no elementalmente los sábados y los domingos no no cuentan vale así que es lo que hay eso bien un saludo y nos vemos en otro review más chao